Bienvenidos amigos de Radio María Colombia y a quienes puedan llegar estas palabras. Hechos sucedidos recientemente en Nigeria, en África, me hacen recordar algunos elementos preocupantes, por supuesto dolorosos, heridas abiertas en nuestra querida Colombia. La palabra que une la realidad de Nigeria y lo que durante mucho tiempo ha sido la realidad en Colombia es la palabra tenebrosa, la horrorosa palabra del secuestro. Efectivamente los secuestros masivos han marcado la historia reciente de Nigeria. Si yo le preguntara a usted, ¿cuántas personas han muerto en razón de la violencia, por secuestro y por otro tipo de ataques semejantes, especialmente en el norte de Nigeria? ¿Cuántas personas han muerto en los últimos 10 años? Muchos pensarían que es una realidad ajena a la nuestra y que bueno, será de lamentar, pero que ellos se queden con sus muertos. Estamos hablando de más de 8000 muertos. Más de 8000 muertos en un periodo de 10 años. Haciendo una aritmética sencilla, pues eso significa más de 800 muertos por año y eso significa más de dos personas asesinadas cada día en Nigeria en razón de esta violencia. Otro parecido que tiene la situación de Nigeria con respecto a lo que vivimos en una época en Colombia, ahora en ese sentido han mejorado bastante las cosas, pero es un pasado que tiene heridas abiertas en nuestro país. Una relación que también existe, digo, es que en un principio estos secuestros, que insisto, han sido secuestros masivos, el último fue de 317 personas, secuestrar a 317 personas. Bueno, ese último secuestro pues tiene características simplemente monetarias de lo que se trata es de recoger muchísimo dinero pidiendo a los familiares de cada una de las personas secuestradas pues sumas proporcionales, sumas elevadas. Es la manera de financiarse. ¿Financiarse quiénes? Financiarse las guerrillas, inicialmente de motivación religiosa supuestamente, en el norte de Nigeria. Entonces encontramos movimientos guerrilleros. Claro que hace unos años ellos decían que la razón primordial de estos secuestros era religiosa y se manifestaban como representantes de lo que en el islam se conoce como guerra santa, la famosa yihad. Incluso, según los datos que he podido conseguir, en un principio esta tendencia a los secuestros o este recurso al secuestro se justificaba como una especie de elemento de guerra religiosa. Por eso se atacaban principalmente las escuelas, escuelas pero que tienen los estudiantes de modo permanente. Son como internados, podríamos decir. Muchas veces internados de niñas. Entonces se atacaban estos internados de niñas preferentemente cuando se trataba de internados formados por confesiones cristianas o por la misma iglesia católica. Entonces, en ese tiempo, se maquillaba, es la única expresión que les puedo decir, se maquillaba el acto del secuestro con una justificación ideológica diciendo no, finalmente lo que nosotros queremos, lo que nosotros estamos intentando es una especie de purificación de nuestra Nigeria, quitarle de encima a los cristianos. Pero fíjate, pasa el tiempo y la verdadera motivación aparece. Algo muy parecido a lo que sucedió en nuestro país. Primero se hablaba de justicia social y de reforma agraria y de una cantidad de cosas y después se fue viendo que las verdaderas razones para ese tipo de actos violentos y de secuestros en concreto era conseguir dinero. Paralelos que nos avergüenzan, paralelos que nos duelen y paralelos que nos deben invitar también a la solidaridad con estos centenares de jóvenes que en este momento están viviendo probablemente las peores horas de su vida. Estuvo con ustedes, Fray Nelson Medina.